Muy buenos días, este es un resumen con los más relevantes de este momento. Les saludamos Gabriela Pérez Javier y Antonio Estrada Armendariz. A una semana de haber asumido el cargo, fue asesinado y decapitado el alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos Catalán. Su cuerpo fue abandonado dentro de un vehículo. La Fiscalía General de Guerrero abrió una carpeta de investigación en contra de quién o quiénes resulten responsables por el delito de homicidio calificado del funcionario público. Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, señaló que este crimen se dio a tres días de que el secretario de Ayuntamiento de Chilpancingo, Francisco Tapia, también fuera hallado muerto. Por su parte, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, condenó el asesinato. En Culiacán, Sinaloa, la violencia ha provocado el cierre de negocios y la pérdida de empleos. Los enfrentamientos entre la mailliza y los chapitos no paran y con eso se ven consecuencias en el sector económico. De acuerdo con datos oficiales, hasta el domingo 6 de octubre son 149 homicidios y más de 160 denuncias formales por desaparición de personas. Hoy se realizará un homenaje de cuerpo presente y Figenia Martínez, quien fuera presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, fallecida el sábado a los 99 años de edad. Será este mediodía cuando se realice la sesión del Congreso General y se rindan honores. Rodrigo y Antonio Rojas, nietos de Figenia Martínez, aseguraron que su abuela se fue en paz y con la satisfacción del deber cumplido al haberle colocado la banda presidencial a la primera mujer presidenta de México, Claudia Shemba. Se fue con la satisfacción del deber cumplido el 1 de octubre y también aclarar respecto a si su asistencia el 1 de octubre de alguna u otra forma puso en riesgo su salud. Yo les podría decir con absoluta transparencia y objetividad que más bien y con cargo esta enorme responsabilidad del 1 de octubre es que fue su mayor motivación para salir de un problema de salud complicado. La presidenta Claudia Sheinbaum acudió al funeral. Fue la primera en muchas cosas. Directora de la Facultad de Economía, apoyó siempre al movimiento estudiantil en su momento, su participación también en la política, parte de la corriente democrática, que sale con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo y que marcan un rumbo en la historia que es antecedente de la transformación. El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, informó que después del homenaje luctuoso deberá llevarse a cabo una elección para definir quién ocupará la presidencia en San Lázaro. Mañana vamos a extender esta sesión y ya veremos los procesos parlamentarios que hay en Cámara. ¿Quiere elegir un nuevo presidente? La ley es muy clara al establecer que la vicepresidencia quede en funciones en caso de una ausencia y entre una ausencia definitiva, como es el caso, tiene que haber un proceso de elección. El senador Manlio Fabio Beltrones anunció su separación del PRI tras ratificarse la reelección de Alejandro Moreno Alito al frente de ese partido. Los grupos parlamentarios de Morena, la Cámara de Diputados y el Senado afinan modificaciones y adiciones a alrededor de 14 leyes para la reglamentación de la reforma constitucional al Poder Judicial. Así lo confirmaron los diputados Hugo Eric Flores y Mariana Benítez, integrantes del grupo de trabajo. La Confederación Patronal de la República Mexicana manifestó su respaldo a la revisión de la reforma al Poder Judicial de la Federación por parte de la Suprema Corte. La presidenta Claudia Sheinbaum dio el banderazo de salida para la construcción del tren México-Pachuca y persistó que la construcción del proyecto estará a cargo del agrupamiento de ingenieros que construyó el aeropuerto Felipe Ángeles. Los proyectos ferroviarios de la presidenta en Ciudad de México, a Querétaro, Nuevo Larero y Guadalajara podrán competir con aviones en el movimiento de pasajeros si se hace la infraestructura adecuada. Así lo expuso Óscar del Cueto Cuevas, presidente y representante de Canadian Pacific Kansas City en México. Joaquín Díaz-Mena, gobernador de Yucatán, anunció que el lunes 7 de octubre estarán suspendidas las clases en 50 municipios del estado, así como en la comunidad pesquera del Cuyo, cerca de Quintana Roo, por el paso del huracán Milton. A un año del ataque de Hamas contra Israel, las huellas de la tragedia están presentes. En las principales calles de Israel, las familias claman porque sus seres queridos dejen de ser rehenes y vuelvan a casa. Este lunes es el primer aniversario del ataque más letal de Hamas que dejó 1.200 muertos y más de 200 secuestrados. En Monterrey Las recientes lluvias han tenido un impacto positivo en los niveles de almacenamiento de agua en las principales presas de Nuevo León y en algunas continúan superando el 100% de su capacidad. En un comparativo de telediario, con base en los niveles que reporta la Comisión Nacional del Agua, se constató que en unas semanas solo uno de los tres embalses presentó una disminución de 2%, mientras que las otras dos aumentaron su nivel de llenado. Luego de que se diera a conocer la desaparición de una familia desde el pasado jueves en Guadalupe, se informó que ayer fueron ubicados sanos y salvos. Una invasión de inversión extranjera multimillonaria es la que está experimentando Salinas Victoria debido a la mudanza de fábricas del país de origen a esa ciudad con alrededor de 200.000 habitantes. El municipio anunció que en los últimos tres años ha captado 22 nuevos proyectos que representan 6.000 millones de dólares y más de 32.000 empleos. Por ello, es una de las ciudades top que atraen el nicho a Nuevo León. El alzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera, reconoció el compromiso de los diferentes órdenes de gobierno para trabajar de manera coordinada en la entidad, sin importar el partido político al que pertenecen durante el arranque de las nuevas administraciones. Con el inicio de las nuevas administraciones municipales, somos conscientes del entusiasmo y compromiso de los diversos órdenes de gobierno para conciliar las diferencias políticas y trabajar en equipo. Esta mañana un domicilio fue baleado en la colonia Santa Fe, municipio de Monterrey. No se reportan personas lesionadas. Un hombre con heridas de bala en la cabeza fue localizado con vida en un terreno baldío en la colonia Cumbres, en Monterrey. Fuentes extraoficiales señalan que la víctima aparentemente es un médico de un reconocido hospital privado del sur de la ciudad. La Feria Internacional del Libro Monterrey 2024 culminó ayer con una asistencia masiva y récord de 305.928 visitantes. Nuevo León y su recomposición es el tema que aborda José Jaime Ruiz en su columna Dicensos. Leala hoy en la página 9 de nuestro periódico Milenio en su versión digital o impresa. Hoy amanecimos con 21 grados. Para esta tarde se aprobó en 31 como temperatura máxima y para esta noche esperamos 25 grados. Será un día parcialmente nulado y caluroso. Con un gol de Kimberly Rodríguez, Tigres Femenil dio por terminado su invicto en la apertura 2024 y en el Estadio Universitario al caer 1 por 0 ante la América. Con este resultado, las Águilas le ganaron 7 victorias de forma consecutiva en el torneo Apertura 2024. El entrenador de los Tigres, Jelko Paunovic, confirmó que llevará a la mayoría de sus figuras al amistoso contra los rayados del Monterrey, que se disputará el próximo 12 de octubre en la ciudad de San Antonio, Texas. Esta y más información la puedes encontrar en Mediotiempo.com. En Deportes, Marco Navarro. Que tenga un excelente lunes. Hasta aquí, Telediario Radio. Nos escuchamos en la próxima emisión.